Yo me voy a decir, Operación Mango se llama esta actividad, no podemos dejar que los mangos de nuestra sociedad se pierdan, entonces tenemos que hacerle un favor al vecino que no está en su casa. Adelante, director, fíjate. ¡Ay, perro en esa casa! ¡No se me dio miedo! ¡Al caldo! ¡Canto, tanto! Porque salimos por aquí. Salimos. ¡Pues está perdido! ¡Dónde está! ¡Una! ¡Dos! 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 Espera. ¡Ay! ¡Pero! ¡Uuuh! a comer mango se ha dicho pero yo no Santa no te tocan a ti a Santa no le toca Santa se ha comido la masa de aquí entera y cuando tumba no le da nadie a Santa no le tocan de esto a Santa no le tocan de esto wow pero cuánto mango es un favor que le estamos haciendo al vecino porque el vecino no está ahí y eso lo que se le pudren en el patio le traen mimes insectos y para evitar que los insectos lo que hacemos es que le hacemos favor no pero no chino tú sabes que tenemos que sacudir la yo prefiero una demanda no pero yo Santa no por aquí que te lo pecan por aquí que te lo pecan gracias